¡Van a sol! ¡Van a sol! ¡Van a sol! Este es con 27, el 27, el 9, el 4, el 05, los dos, el primero que se ubica, Monteclaro 27, Monteclaro 27. ¡Ah, mire, se ve, pero dice, lo dice! Y lo sostiene que sí juega con chaqueta y negro, ¡ay, flaquito! ¡Ah, pero lo dijeron, se ve! ¡Vamos, palcaio, vamos!